Me alegra bastante que la UCH esté utilizando este tipo de lugares para poder comunicar sobre esta información. De hecho, la economía circular en el Perú todavía está en pequeños pasos y mientras más se difunda y más interiorice la importancia de aplicar la economía circular, va a ser mucho más sencillo poder a largo plazo interiorizar e incorporar este tipo de estrategias en modelos de negocios, tanto en el sector privado como público. La economía circular es bastante importante de aplicar actualmente, no solamente en el país, sino a nivel global. De esta forma nosotros podemos minimizar el impacto ambiental de los residuos. En este caso, una mala gestión de residuos puede terminar dañando ecosistemas acuáticos, dañando otro tipo de ecosistemas y con eso la flora y fauna que está en este lugar. Haciendo una correcta gestión de los residuos y aplicando los principios de la economía circular, podemos dar otras alternativas para poder no solamente minimizar ese impacto ambiental, sino también ver otras opciones de impacto en el lado económico. Se pueden crear nuevos tipos de negocios, nuevos tipos de empleos que puedan dinamizar la economía y ver una gestión más responsable de tanto por parte del productor como parte del consumidor para darle valor a los mal llamados residuos. Un saludo bastante fuerte para todos los alumnos de la facultad. Soy segura que con todo el empeño que están poniendo en su día a día van a poder finalizar muy bien la carrera. Desde una administradora para los que van a ser futuros administradores, contadores, economistas, van a hacer un muy buen trabajo, así que sigan dándole todo el empeño para poder ser los mejores profesionales.